Bueno, de esta noche, aquí es 64.0 en la introducción de Unturned, Unturned, Unturneded, de 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 Bueno, este juego me encanta, es otro juego que, ah, increíble Si se dan cuenta, de cierta forma se parece, escuché algo De cierta forma se parece a lo que viene siendo Minecraft Igualmente hay crafteos Aquí están, ya veremos eso después Así que, es un juego increíble, es un maldito juego increíble Bueno pues, trata de sobrevivir, como Minecraft y otros juegos pues Pero aquí hay, hay zombies Y podemos pegarles, click derecho, click izquierdo No tiene sentido ciertamente Están al revés, están al revés ¿Qué quieren que diga? Entonces, tenemos que sobrevivir a los zombies Matándolos o evitándolos Hay pueblos, no sé ahí que haya, podemos brincar Pero si se dan cuenta, hay una barrita de rayo a la derecha Derecha, que baja, baja, ahí está Con el tabulador Mostramos esto, tenemos una linterna y Comida ¿Y qué es esto? Un jugo, creo Y, pues se dan cuenta que en las barras de abajo hay una Que es la de la cruz Que vendría siendo la vida que tienes Ahí hay un zombie Con sombrero Un vaquerazo Un vaquerazo Le gustaría la de la comida La de la sed Y Posteriormente la de radioactividad Esta se tiene que cuidar de que estén En cero Lo más probable Para que no mueras o algo así Ese ya me vio Ese ya me vio Mira, ahí se viene Vamos a intentarlo matar Sin que nos muerda Eso sí está feo Perfecto, perfecto Como pueden ver Dar ¿Qué iba a decir? Dar experiencia cada que matas a alguien Entonces tú te das skills Y Esto es la experiencia, ¿no? Tenemos 20 de experiencia Pues le subimos a Warrier No sé de dónde sacó 20 Tal vez así viene Bueno, este Es un juego que se puede jugar online también Ey Este Y como cualquier zombie Pues los atrae el sonido También hay armas Esperen, esperen que me pongan nerviosos Esperen que me pongan nerviosos Toma Hay armas como palos, hachas No sé Guantes Incluso También hay escopetas Rifles Hay Metralladoras De todo De todo También hay coches No me ha visto nadie No También hay coches Y hay zombies Así Que los odio a muerte ¿Sabes? Es el zombie que más odio Porque es difícil de pegarle Uno Dos Tres Cuatro Sí Me mordió Me mordió Como pueden ver Me bajó Dieciocho Dieciocho una mordida También podemos encontrar Lo que viene siendo Armaduras Digámosles así Que obviamente Te protegen Otro acostado Es que los odio Los odio Como les decía Hay carros En los que puedes viajar Pero A veces Uy dios Es que soy muy malo Es que soy muy malo En este juego Toma Toma Otra Los odio Bueno Este Los coches Algunos pueden estar averiados Y Los tienes que arreglar Otro Otro agachado Es que Es que no No lo puedo creer Me voy a matar Es que lo estoy viendo Cada que te van bajando Mala vida Se ve Menos Colores Muere Por favor Muere No lo puedo creer Nadie me ha visto Como pueden ver Ya se ve más gris Y si es menos vida Más Gris Y cosas así Aquí Podemos encontrar Pues Objetos Esto es como para crafteo También podemos Armar nuestra zona Que esto Todo esto Nos sirve Pues para craftear Para hacer cosas Y Pues Espérenme Creo que aquí muero Creo que aquí muero Es que lo estoy Uy Uy Si Muero Es que Es que No 1 1% Me la juego Me la juego Con 1% 1% Para Curarte Necesitas encontrar Vendajes O botequines Que se van Encontrando A medida Que vas jugando Son difíciles De encontrar Obviamente Que es esta Con la F Agarramos Y Vamos aquí Le ponemos Equipar Clic derecho Izquierdo Perdón Y como pueden ver Hay una luz Y Tenemos un casco De minero No sacarnos A la luz Ni nada Porque Porque Tengo 1% Deben De saber Que me la estoy Jugando Estos son Los espacios Que tenemos Para Guardar Cosas También Hay mochilas Mochilas Que te dan Pues obviamente Más Espacios Y pues es un juego Muy bueno Voy a hacer Una serie Les recuerdo Que esta es la Introducción Y va a ser Una serie En la que tenemos Que sobrevivir Al máximo Esto como sea Si ya estoy muriendo Aquí Que aquí hay tachuelas Tachuelas Que no me sirven De nada No voy a empezar Desde aquí Obviamente Voy a iniciar Todo otra vez Nueva zona Todo nuevo Este Que se me pasa Decir Que se me pasa Decir Pues Hay Este Zonas como Pueblos Hay Bases militares Granjas De todo ¿No? También Pues necesitas De ir cuidándote Como ahorita Este Digamos Que se me está Yendo Lo de la comida Cuidado Que Algunas comidas Son radioactivas Esta no Obviamente Me la acaban de dar Y hay cantinfloras Que se pueden llenar Con esa agua Si se dan cuenta Tiembla El monito tiembla Porque tenemos Una bebida Efectivamente Igual Si tienes Un arma Temblará La arma Este Apuntas Con el click Derecho Si mal no recuerdo Y con el izquierdo Esparas Básicamente así es Vamos a dejarnos morir Para ver Todo bonito Respawn Y ya vemos Todo de nuevo Bien precioso ¿No? Lol 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 Ya no tenemos Nada Efectivamente Tenemos Lo inicial Que siempre nos dan Bien Acá hay otra zona Vamos a ir No es para Ver si me encuentro Algún arma Para enseñárselos La verdad va a ser Una serie buena Porque Sobrevivir Si es algo complicado Y más si yo estoy jugando ¿Se dan cuenta? El puntero Sale una cruz Una crucecita Eso significa Que le estás pegando O sea Que ese Click Es golpe No sé Cual sea la diferencia Entre dar Click derecho O izquierdo Sé que algunas armas Es más duro El de El derecho Es que soy malo Es que Es que me van a partir Es que me van a partir Acá hay otra linterna Si tienes un hacha Puedes romper esto Fácilmente Con la mano No obviamente Intente romper Un ropero Con la mano ¿Qué es esto? Ninja top Oh my god No tengo espacio Vamos a ponernos Lo de ninja Hay que ser unos ninjas En este capítulo Sí, sí, sí Ninja Ninja Se ve genial Admítanlo Se ve genial Es que Es que se ve genial Y Perfecto Esto es una golosina Y no la llevamos Chin 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 No nos ha visto No nos ha visto Ah, ah, ah Otra cosa Para cuando eres Espí Bueno, nada Para menos Pero con Q Puedes hacer esto Igual de este lado Vamos por acá Vamos por acá Perfecto Vamos a meternos Por aquí Brincamos con el espacio Antes de que se me olvide Decirlo Magic clock Aquí hay munición Obviamente necesitas Munición para las Pistolas No he ido ahí ¿Verdad? No Venga Vamos Yo soy como un ninja ¿Eh? Que te parto Que te parto Esa era la clave Maldito vestuario Era la clave ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Acá hay más ropa No nos interesa Si vamos de ninjas Y pues básicamente Eso es todo Me gustaría haber encontrado Pues un carro O algo Este La verdad que es un juego Muy bonito Y pues Nada Vamos a empezar la serie Les recuerdo que Un torneo Son los martes No sé que hay allá Vamos a ir para allá Vamos a pasar de todos los zombies No vas para ir allá Aunque no venga ninguno Oh, oh, oh Antes de que se me pase También hay mobs Como ciervos Y cosas así Que puedes matar con disparos Porque a mano pues Salen corriendo ellos Así que no lo creo Entonces Está muy bonito Necesitas pues de todo ¿No? También les repito Que se puede jugar online Yo ahorita pues jugaré normal Porque luego me matan A ver, a ver, a ver Tranquilidad, tranquilidad Matamos ¿Eh? Me esquivó Esquivó un ninja Orale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vendaje Esto es lo que les... Ay, espero poder matarte No, vamos Déjate matar Por el video Por favor Por el video Por el video Por el video Por el video ¿Eh? Por el video Si se dan cuenta Este duro más Y tú Toma ¿Cómo pilló? ¿Cómo pilló? Maldita sea Bueno Bueno, nos vamos a comer esto Y sube Redactividad Según yo Si encuentras cosas En lo que viene siendo Refres Pues no pasa nada Pero si los encuentras Ahí tirados Pues ya vean Nos colocamos Tenemos 40% de vida Nos colocamos El vendaje Y... Sube, 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 sube Y ya 10% Esto es un pocho Así sí más Tenemos un carro policía Están fregados Y este es de la ambulancia Podemos entrar ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Tiene 19% de gasolina Y sirve Así que nos podemos ir No lo sé manejar No lo sé manejar Wow 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 Pero Cuidadito Que Al traer un carro Hace ruido Y el ruido Trae a los zombies Un zombie Que se la liamos Que se la liamos Bueno Aquí con nuestro amigo El zombie Eh Tranquilo, tranquilo No eres mi amigo Pues no No eres mi amigo Ya Tranquilidad Tranquilidad Pues espero que les haya gustado La introducción Va a ser una serie muy bonita Ya Ya no Es Muy muy bonita Así que Me despido Como siempre digo Recuerden darle like Suscribirse Y comentar Si gustan Eh, eh, eh Que te parta, eh Si Si les gustaría El juego Pues Mándenme un comentario Y se los pongo Así que Pues nada De verdad que Espero que les vaya a gustar La serie Estamos aquí bailando Con nuestro amigo El zombie No, eres mi amigo Pues Y pues Sayonara No, eres mi amigo